Este primero de septiembre, Chen Chen, hace un alto Para celebrar su noveno aniversario Con las estrellas del cancionero chelero internacional ¡Eso no ves! Y porque ella sigue siendo tu mami todavía ¡Llega! ¡Dúrame, dúrame que no me dejarás! ¡Llega! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Rosario Flores, tu princesa Sandina! ¡Que hice más! ¡Sí! ¡Rosario Flores y su cancionero de aniversario! ¡Desde la heroica Tacna! ¡Llega! Nunca pensé que te hacía mal Si has pensado en regresar, te vayas tarde Los auténticos rivales de corazón De Javier Guamaní Con sus éxitos que secan cantinas Y ahora le tomando cerveza Yo tengo que vierte amar y querer Dulce Rose y los auténticos del amor Dile a nuestra estrella Los linces del amor De los hermanos Quispe Vestas Mentiras, mentiras Increíbles bombardas y fuegos artificiales de París Que iluminarán el cielo de Chen Chen Este primero, primero de septiembre En la explanada de Chen Chen A espaldas del municipio Desde las seis de la tarde Este espectáculo será totalmente gratis ¡Gratis! Auspicia Eventos Camila Rose Depósito Full Vaso Municipalidad Centro Poblado de Chen Chen Siempre seré, siempre seré, solo seré